Vamos a hablar con Rafael Polán. ¿Cómo estás, mi querido Rafael? El verdadero y último samurái. O sea, no es este... Tom Cruise. Tom Cruise, ¿no? O sea, nos acabas de tirar la película y nuestros sentimientos y nuestro pechito. ¿Saben qué? Es que lo dirás de broma, ¿eh? Pero yo creo que el último samurái... Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Jackie Chan. Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Jackie Chan. No, porque Jackie Chan es chino. Yo creo que el último samurái, entre los jóvenes, es la película más famosa de samuráis. ¿Más que la 47 Running? Bueno, puede ser. Esa es muy buena. Yo en mi vida he visto una película de samuráis. ¿Nunca has visto una película de... No, has visto. Los 7 Samuráis de Akira Kurosawa. Ah, bueno, eso sí es muy bueno. Oye, hablando de cine, yo vengo con muchas preguntas, mi querido maestro. Polain. Polain. ¿Qué onda con Napoleón? ¿Qué onda con Napoleón? Me decepcionó brutalmente la suya película. Estuve, quedaban 15 minutos de la película y le dije a mi novia, vamos. Y mira, perdóname ahorita que nos cuentes toda la historia, a ver que sí es verdad, que no es verdad, que faltó en la película. Pero quiero contarles que la actuación de Joaquín Fénix... Muy mala. Pues dejó mucho que deber. Quiero contarles que la historia no tiene ningún punto alto, se puede decir, como un climax. Este desenlace. Digo, lo más importante que vas a ver es que fue justamente lo que contabas, que fue Egipto y que no salió lo que nos contabas, que nos contó que le disparó a las... Pues mira, yo la iba a ver, yo la iba a ir a ver porque hay un segmento que escucho todos los días en un programa que se llama QTF, de un cuate que recomienda películas. Entonces, como dijo él, acaban de poner en Apple, dije, pues voy a ir a ver porque la estás recomendando, ¿no? Pero queda lo que me dices, entonces para... No, no había venido, no había tenido la oportunidad de hablar. Fui al cine estos días, me eché la de Napoleón, me eché la de Wonka, que es la nueva historia... ¿La Wonka está buena? Híjole, espectacular. Pero a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De Napoleón o del último Sambulá? ¿Sabes qué? Es que no he visto Napoleón. Pero cuéntanos de Napoleón, o sea, no la película de él. Cuéntanos, por ejemplo, veo algo que me llama mucho la atención, que no se cuenta cuando hablas de Napoleón o cuando aprendes de él, que lo hicieron quedar como tonto porque le pusieron el cuerno. A ver. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que se ve a Egipto y que le agarra a la esposa y que le pone los de vaca? Mira el nivel de colaboradores, ¿eh? Entonces, tacho, este tema. Mira el nivel de colaboradores. Ya no hablaremos del último Sambulá. ¿Lo puedo usar la otra semana? No, ponemos la próxima semana. La próxima semana del último Sambulá. Vamos a hablar de Napoleón. No vengo preparado, pero fíjate que Napoleón, justo él nace en una isla. ¿Te acuerdas dónde jugó Memochoa? Cuando jugó en Francia, en el Ajaxio, ¿no? Ajá, sí. Bueno, él nace ahí. No, 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 no es cierto. No, sí, sí, en Córcega, claro, claro, en Córcega. Napoleón nace en esa isla, nace en Córcega, pero Córcega un año antes había sido de Italia. Esto es importantísimo por lo que me acabas de decir, de Napoleón. Napoleón, su verdadero nombre era Napoleone di Buonaparte. O sea, su mamá era italiana, su papá era italiano, sus abuelos, o sea, eran italianos. Abudta a la familia. Abudta a la familia. El papá de Napoleón, de hecho Córcega es una isla que hasta el día de hoy busca la independencia, ahora de Francia, pero los corsos son muy... buscan la independencia. Como un Cataluña de España, ¿se podría decir? Pero tiene que ver esa identidad de Napoleón. Sí, porque cuando Napoleón llega a París, cuando llega a Francia a estudiar, es un ciudadano de segunda, no habla bien francés. Se burlan de él. Se tiene que cambiar el nombre, lo afrancesa. Lo pintan muy amante de Francia. Porque hay una parte... No le estoy espoleando, es la historia de Napoleón. Está en todos lados, no me vayan a regañar. Pero hay una historia en donde lo destierran porque pierden no sé qué batalla y se queda un año en unas islas. Entonces, cuando llega a Francia, se escapa del destierro, besa la arena y se para frente a los soldados estoico y les dice, ya llegó su general Napoleón. ¡Órale! Segúrame, a ver... Entonces, y ahora me sale que es Italia, ¿no? No, 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 a ver, a ver, espera, espera. Napoleón nace francés, ojo, eh. Napoleón nace francés, nace en suelo francés. Entonces, considera un francés de segunda, su papá todo el tiempo le decía, hay que luchar por la independencia, hay que luchar por la independencia, hay que luchar por la independencia. Este se vuelve militar, entra a la escuela militar y ahí hay algo que lo cambia. Hay una anécdota que se llama, en la historia, que se llama el día que Julio César lloró. Y cuenta que cuando Julio... Sí, Julio César, ¿no? Julio César. Sí, tu ídolo. No, no, espera, ahorita vamos a ídolos, agárrate. Dice Julio César, cuando él tenía 32 años, estaba de gobernador en Gades, la actual Cádiz, y está pasando por un Heracleón, un templo dedicado a Hércules, y ve una estatua de Alejandro Magno, y se pone a llorar. Y dice, tengo la edad de mi ídolo, y no he hecho nada. Renunció a su cargo Napoleón, perdón, Julio César, y se fue a la conquista de las Galias. Eso quiso hacer toda su vida Napoleón, ser cónsul. O sea, imitar a Julio César. Y lo logró, ¿eh? Y termina como emperador. Ahora, tú decías, Napoleón anduvo en Egipto, decían de él, hablaban mal de Napoleón. Me río así porque... A verdad lo pintan. Lo que hace en Egipto tiene mucho que ver con que lo pinten como tonto a Napoleón. Te voy a decir por qué. Porque ahorita pensamos que Napoleón... A ver, piensas en un loco, en el manicomio, el loco, y piensas en él, ¿no? Lo ves vestido como Napoleón. Ajá, ajá. ¿Por qué dicen que estaba loco, que era un megalómano? Pero piensa lo que te digo. Siendo un francés de segunda, llega al ejército... Reprimido, molestado. Termina como él, como es un hijo de la revolución, él cree en los ideales de la revolución, que es curioso que después... Pero el papá, me dijiste que era italiano, ¿no? Era de Córcega. Y que le enseña a Napoleón que la independencia, ¿de dónde? Eso nos contó... No, 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 no. Pero de la independencia de Córcega, ¿no? No, 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 yo dije... Ah, sí, no de Francia, no, no, no. Pero es la época de la revolución. Esto pasa después de 1689. Después de la revolución francesa, sí. Pero, ¿has visto un cuadro que se llama La Libertad guiando al pueblo? No sé, enséñamelo. Seguramente sí lo has visto, porque me parece que hasta tienes una sudadera de ese cuadro. A ver. Es el que sale en la portada del álbum de Coldplay de Viva la Vida. Ah, sí. Claro que lo tienes. De Lacroix. De Lacroix. Exactamente. Ok. De Ollín de Lacroix. Sí, bueno. La colegiatura... La gente piensa que habla de la revolución francesa, pero habla de otra revolución. O sea, habla de conflictos que se dan 50 años después. O sea, el asunto de la revolución francesa no fue como matamos al rey y todo es una maravilla, ya empezó la república francesa. No. Pero no termina cuando matan a la reina. Llegó... María... María Antonieta fue antes de Napoleón. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, justamente... ¿Pero a poco no hay un rey en la película de Napoleón? Sí. Ponen diferente, es como... O sea, hay otro rey. O sea, para que veas que la revolución francesa... O sea, eso que vemos de no hay que la toma de la bastilla... A ver, funcionó, claro que funcionó y claro que es importante y claro que marcan antes y después en los movimientos sociales del mundo, pero tampoco. Es como... Es un conflicto muy complejo. No es como que ya mataron al rey y se acabó porque ve lo de Napoleón. Que Napoleón llega a suplantar el régimen de terror de Robert Speer. Y después va a llegar un rey, después va a llegar de nuevo Napoleón, que es cuando lo... Sale de esta isla que dices. Y lo que dices de por qué se burlan tanto de Napoleón y de su amor y de que Josefina... Es que a ver, ¿cómo le ganas a un tipo que es invencible? O sea, el tipo es invencible, no le puedes ganar... Se la pasa estudiando las estrategias de la gente del pasado, las estrategias de Napoleón, de Alejandro, de Aníbal, todavía se estudian en las academias militares. Sí, era un gran estratega. Hay un debate de quién es el mejor general de la historia y ahí va a estar siempre el nombre de Napoleón. ¿Según Julio César? No, según yo Alejandro. ¿Magnó? Según yo Alejandro Magno. Pero el segundo, yo creo que Napoleón y Julio César... No te presiono, pero te quedan dos minutos. Oh, tampoco. Así que dale presión. Bueno, el punto es que ¿cómo detienes a Napoleón? Con chismes, con rumores. Yo iba a decirlo de Rusia. que es enano. Le van a inventar que es chaparro. Se van a burlar. Un día recuperan una carta de Napoleón que le manda a su hermano y en la carta que le manda a su hermano pues está llorando las infidelidades y Josefina y me hace sufrir y la carta la interceptan a sus enemigos y la publican. Entonces, ¿cómo le ganas a un tipo al que no le puedes ganar? Si no puedes en el campo de la batalla le ganas. Te voy a poner un ejemplo. El general Wellington, el duque de Wellington, el que le gana la batalla de Waterloo a Napoleón era más chaparro que Napoleón. Napoleón medía casi unos 70. ¿Cómo sabemos eso? O sea, yo soy enano. Porque Napoleón se murió hace poco porque tenemos notas de su sastre, porque tenemos su tumba, porque tenemos todo. Entonces, Napoleón lo que hace es tratar de cortarle a los ingleses su joya de oro que es Egipto, su colonia más próspera, se va y toma Egipto que es un fracaso. No sé cómo lo muestran en la película pero es un fracaso. Mi querido Polán, qué interesante esté esto. Deberíamos de hacerlo más seguido. La verdad, se me hace una gran idea el hecho de cada que salgan películas sobre la historia. Yo que hablo de películas y aquí que tenemos maestros tan preparados en historia que nos vengan a contar cuál es la verdadera historia y qué tan apegados son a todo esto. Sí, porque estábamos hablando también de lo de Corazón Valiente, de William Wallace, que eso estábamos platicando con el maestro Trueba del tema del matrimonio y de eso. Y yo le iba a comentar justo eso, que la historia de Corazón Valiente se basa justo en un tema en el que el Lord o este cuat se lleva a la esposa, a la novia para, no sé, probarla. Y luego y luego se la tiene que devolver y entonces ahí empieza todo este asunto de la guerra. Todas esas mentiras que creemos de la Edad Media, lo que sí te puedo decir de William Wallace, de Corazón Valiente, dos cosas. Uno, las películas históricas no te cuentan la historia, te cuentan una historia. Claro. Y si te gusta el personaje, pues ya lee un libro y ahí aprendes de historia. A mí me gustan las películas de historia, las disfruto, entiendo de qué van. 10 segundos. Pero, no, ya me voy. No, bonito viernes. Bueno, bonito viernes. Gracias, Polán. Polán.